Rusia y Bielorrusia reforzarán su cooperación en industria y tecnología frente a las sanciones occidentales contra sus economías. Esto fue lo que dijeron los presidentes Vladimir Putin y Alexander Lukashenko el día de hoy viernes. Los dos líderes hablaron después de dos días de conversaciones en Minsk, la capital de Bielorrusia. Malgorad Zakidwa Votska, presidente del Senado polaco, llegó a Kiev, capital de Ucrania, el día en que ese país y Polonia comenzaron las negociaciones oficiales sobre el acuerdo de garantías de seguridad. Recibió una gran ovación después de que se dirigiese de los miembros del Parlamento. Polonia sigue siendo un firme partidario de Ucrania y está decidido a seguir proporcionando asistencia militar y humanitaria. Las relaciones entre Polonia y Ucrania se deterioraron el año pasado durante las protestas de agricultores y camioneros polacos que obstaculizaron su alianza crítica en tiempos de guerra. Varsovia y Kiev han estado enfrentados por las exportaciones de sellales ucranianos a Polonia y el resto de la Unión Europea. Rusia y Bielorrusia han cerrado este viernes acuerdos en la rama de la energía, en particular sobre las condiciones de los suministros de petróleo y gas rusos a la vecina república. Se han logrado en la reunión que han mantenido este viernes en Minsk los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. La energía es, sin dudas, una de las principales direcciones de nuestra cooperación. Hablamos también de ello detalladamente durante nuestra reunión en formato estrecho. Hay determinados acuerdos. Esto es lo que ha afirmado el mandatario ruso. Putin ha expresado su seguridad de que todos estos acuerdos se cumplirán. Ha añadido que nuestro país tradicionalmente suministra petróleo y gas a Bielorrusia en condiciones muy favorables y preferenciales. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, atribuyó este viernes la supuesta disposición del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a declarar un alto al fuego con la actual línea de demarcación en el frente, al temor que le inspira la posibilidad de que triunfe la cumbre de paz impulsada por Kiev, que tendrá lugar en Suiza el mes que viene. ¿Por qué hay fuentes rusas diciendo de repente a los medios que Vladimir Putin está dispuesto a parar la guerra con las actuales líneas en el campo de batalla? Es simple. Putin intenta desesperadamente hacer descarrilar la cumbre del 15 y el 16 de junio en Suiza. Eso fue lo que escribió Kuleva en su cuenta de ex. El ministro de Exteriores ucraniano hacía referencia a una información publicada en medios internacionales que citaban cuatro fuentes rusas, según la cual Putin estaría dispuesto a parar las hostilidades si Ucrania y Occidente aceptan congelar este conflicto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!